No pasa nada Aquí hago variedad, hago muchos juegos Ahora estoy con esta serie Que le estoy dando caña esta semana A ver si la termino, porque es que me está durando Desde febrero Mira lo que me han puesto, Skultula ¿Has visto? Con Disper Que yo te quería decir Es que tenías cosas que yo digo Es que con Disper le vendría muy bien a Skultula Con todo lo que tiene Pero bueno Tú puedes ir viendo como lo uso yo Y si al final te pica Pues tú me dices Que te ayudo con lo que sea Meca, que duro me está poniendo esto El tío este A ver que empezamos muy mal, lo voy a curar ahora con esto Es que hay una zona aquí Yo mejor No le quiero ni marcar Porque Que no me piques la cabeza Dicho desgraciado Le estoy dando con el Vale, esto va a doler Esto va a doler No pasa nada No pasa nada Lo aguanto, lo aguanto Yo aguanto el tipo Me va a congelar, eh No, tío Ay, que no me piques Me voy a curar aquí en su En su ingle Lo importante es mantenerme lo más pegada a su ingle Porque está funcionando, eh El problema es que No puede hacerlo porque está La piedra asquerosa Y no me está dejando ¿Sabes? La piedra no me... ¿Se va a caer para el abeísmo? ¿Deja de ir para atrás? Ave de ritual fúnebre Uy, va Que me la ha dado con la mano ahora Es que se va a caer para el... ¿Qué cojones? Ay, por favor Estate quieto Me estás mareando ya Ay, je, 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 je ¿Qué me ha pillado de lleno con eso? No, 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 no Estoy jodida, eh Estoy jodida No me puedo curar ¿Qué me está pasando? No, no, no Estoy jodida Estoy jodidísima Oye, me la has jodido Pero bien, eh Antes no me hiciste eso De esa manera Pero tú ¿Por qué eres así? Pero... Vente pa' acá Que me estás rayando Quítate de ahí Ya, ya, lo que me está... Pero no me estás tirando más cosas que antes ¿Qué estás haciendo? Joder, con las piedras Me choco con todo, tío Ven aquí Ven aquí, te estoy diciendo Que ahí no puedo luchar, que nos vamos a caer para abajo Creo que te estás enterando Tú puedes volar, pero yo no puedo Mira, eh No puedo, gente Si es que Es que el suelo me está congelando el coño Verás No me toques Ahí, ahí Déjame pegarte Es que no se deja tocar el cabrón Esto me va a doler, pero Todo por darle una hostia más, ¿sabes? Me... ¡Poo! Mira lo que me acaba de quitar este ataque What the fuck Eh, estás flipando tú, eh Pero si, si Te ha faltado quitarme el alma You was El alma te ha faltado Ay, la máscara La cámara No, 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 no Vale, vale, vale Espera, espera, espera Dame chance Dame chance Me voy a quedar como antes Lo estoy viendo venir ¿Eh? Le yunparri ¡Me comió! ¡Me comió! ¿Qué? ¿Me está picando? ¿Qué? Ya yo, ya yo, ya yo Es que no me puedo creer Lo que me está haciendo, ¿sabes? Así porque le sale del... ¡Cuérdate ya! Pesado Que eres muy pesado Ay, ya está Punzadora letal Le voy a dar yo A este señor Punzadora Ea, otro boss más Ya van siete Voy a tener trabajo Este fin de semana Pesado Pesado ¡Gracias!